Los integrantes de Se Puede, una vez más en Ciudad de la Costa, esta vez con propuestas y productos destinados en su gran mayoría a los más chiquitos. Es una feria inclusiva de emprendimientos productivos y el motivo, el concepto que vamos a trabajar es el Día del Niño y la Niña y entonces eso genera una movida que estamos haciendo con emprendimientos de toda la zona, a lo que se suman emprendimientos también de Montevideo y de Maldonado y de Rocha para promover la comercialización y dar visibilidad a los procesos que cada emprendimiento va realizando con su esfuerzo, con su trabajo. Podemos llevar adelante una salida comercial que es un espacio muy importante para los emprendedores, son aquellos que están eligiendo la manera de rehacer su economía o de fortalecer sus familias mediante la producción hecha por sus manos. Nosotros hemos encontrado en la cooperativa Se Puede y particularmente en el Mides una salida importante para esto, el transitar hacia un camino de crecer y fortalecer, como decía el alcalde, a un espacio permanente donde los emprendedores tengan en nuestra ciudad un lugar. Dentro de la Dirección de Economía Social e Integración Laboral apuntamos precisamente a apoyar en capacitación e inclusión al sistema financiero, de emprendimientos en la economía social, o sea, productos y servicios, pero en un espacio que apunte a la formalización, o sea, acá todos los emprendimientos, hay más de 150 emprendimientos que están en un formato de tienda, pero a su vez es un espacio de comercialización educativa donde tratamos de integrar a la comunidad, las escuelas con talleres de siembra, con talleres de cocina. Es un programa que apunta en forma descentralizada a apoyar los emprendimientos de las situaciones de vulnerabilidad de personas que han pasado por el programa que hoy están formalizados, o sea, que están formalizados a través del monotributo social y que además algunos tienen también la marca PROAS, que es, digamos, el sello de calidad social, el sello que certifica los procesos con valor social. Con Canelones en particular tenemos con la Intendencia variados programas. Justamente es en el departamento de Canelones dos cooperativas, una que es de fasoneros de pollo y otra que es de productores de cerdo. Allí trabajamos con el área de ruralidad que está dentro también de la dirección que apunta a fortalecer las capacidades y competencias de los pequeños agricultores familiares y pescadores artesanales. Eso, por ejemplo, es un área. Otra área tiene que ver con las cooperativas sociales. La Intendencia de Canelones tiene 400 trabajadores formalizados que contrata a cooperativas sociales. Tiene embarrido, clasificadores, en fin. Uruguay trabaja un programa que cumple 10 años este año. Estamos en Médanos de Solimar, por ejemplo, en la escuela, trabajando con grupos fundamentalmente de mujeres de apoyo a la inserción laboral. O sea, en el departamento de Canelones estamos en todas las áreas con todos los programas que tienen que ver desde la dirección de economía social y sin duda con otros programas del Mides que Canelones, por la dimensión y la heterogeneidad que tiene, lo tiene también. Los invitamos a conocer a algunos de los emprendedores. Pertenezco al emprendimiento Cosas Nuestras. Es un emprendimiento familiar. Estuvimos en acompañamiento hace dos años, con la cooperativa Se Puede. Terminamos la etapa de acompañamiento y ahora los acompañamos, digamos, a que los demás emprendimientos aprendan lo mismo que nosotros aprendimos. Poder tener nuestras propias boletas, poder comercializar a crédito. Cómo administrar una empresa, porque a pesar de ser algo en pequeña escala, es una empresa igual y hay que saber manejar muchas cosas que muchas veces los emprendimientos no tienen presente, como temas de costos, poder conseguir los insumos, todo ese tipo de cosas son complicadas. Nuestro emprendimiento ha crecido exponencialmente desde que tenemos un seguimiento antes de ese proceso ha sido muy positivo. Soy de Parque del Plata y mi proyecto se llama Ecolombriz, abonos orgánicos e insumos para huerta y jardín. Lo fundé yo, tengo ayuda de mi hijo, porque es un proyecto familiar, de lo cual fabricamos humus y lombriz. Tengo un cultivo de lombrices californianas, de lo cual ahí saco abonos y también fabrico y produzco remedios ecológicos para plantas de jardines y de huertas, como plaguicidas ecológicos, digamos. Y el abono y sustratos para todo tipo de plantas. Yo tengo un emprendimiento de servicios, se llama Moras, trabajo yo sola, ofrezco el servicio de costura, no a particulares, sino a empresas, a gente que trabaja en eventos, mantelería, cortinados, muy variado, puede ser cualquier tipo de emprendimiento. Todo lo que tenga que ver con la costura, que no sea prendas de vestir. Nosotros estábamos muy acostumbrados a comercializar en el interior. En el interior tú tenés tu stand, te instalás en determinado lugar, vendés tus artículos a tu manera y manejás tus reglas. En este caso, no. Somos 100 emprendedores que tenemos que aprender a convivir entre todos, saber vender el producto del compañero, mi compañero, saber vender mi producto. Se expone de una manera diferente a como uno cuando va a cualquier otra feria. Es un espacio donde tú presentás tus productos, pero no a granel, sino que presentás lo más típico de tu producto, lo más representativo y de esa manera es como se comercializa. Es una forma más equitativa de comercialización. Yo estoy con Nicolombriz hace tres años, apoyada por el Mides y la cooperativa Se Puede, haciendo eventos, que es lo que nos ayuda a difundir nuestros productos y nuestra marca. Y es realmente muy acompañador en el proyecto este, porque realmente nos brinda ese apoyo que necesitamos. Tenemos nuestra clientela, que de a poquito nos va aumentando año a año. Fue un gran apoyo lo del Mides, porque nos dio un préstamo para poder hacer una estructura que yo necesitaba. Y bueno, así fui armando un camino con mucha calidad de producto, porque están analizados por la Facultad de Ciencias, por el INEA, mis productos, y son de muy buena calidad. Yo me inicié en el 2012, que fui a un asistente social que me derivó al Mides, donde ahí encontré apoyo de capacitaciones, muchas en todo estilo, de lo económico, capacitaciones empresariales diversas, en diversas áreas, de venta, de todo. Y después de ahí, capacitación para mejorar la maquinaria. Yo ya tenía maquinaria, pero como todo, tenía de muchos años. Si bien es maquinaria industrial, el Mides lo que hace es ofrecerte una ayuda económica, del cual se devuelve, y a su vez se aporta de una manera social a alguna institución. Bueno, la cooperativa se maneja con seguimientos. O sea, vas hasta tu casa y una vez que salís, tú seguís dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos te siguen acompañando para que las primeras herramientas que se te dieron no las sepas aprovechar correctamente. Para eso, tenemos reuniones en el mismo Ministerio de Desarrollo Social. Lo que estamos realizando es una comercialización inclusiva, a partir de tiendas donde los emprendedores forman un equipo, donde se venden en conjunto, registran en conjunto y aprenden a comercializar, a vender, a registrar cada uno con el otro. El concepto principal de la feria es la niñez. Tomamos como diseño para poder centralizar y para poder generar como una estética, una estética particular, Alicia en el País de las Maravillas. Si bien el evento tiene dos colectivos grandes, uno que tiene que ver con probas, con los emprendedores apoyados por Mides y que están bajo el paraguas de la marca probas que significa procesos con valor social, también hay otros emprendedores que están realizando un acompañamiento que tiene que ver con un proceso educativo que implica una formalización, un apoyo económico, un plan de negocio, un esfuerzo de crecimiento, de mejoramiento del diseño y demás que se pone en práctica en Burglis y Anatasio. Son emprendimientos productivos, no son reventas, digamos, ¿no? Son más de 100 emprendedores, son de productos realizados por sus propias manos o servicios que brindan, que realizan ellos mismos, ¿no? Mira, yo voy a dar una charla para niños de escuela, van a ser unos 25 niños, de los cuales voy a enseñarles la importancia de lo que es el reciclaje doméstico, la contaminación ambiental y lo voy a obsequiar, un producto mío, para que ellos vean el proceso de compostaje que se puede realizar, es algo maravilloso, digamos, el fin que va a tener. Sin contaminación se llega a algo, una transformación magnífica, sin tocar el medio ambiente lastimándolo, ¿no? Siempre así. En el caso mío va a ser un servicio ofrecido, encarado hacia los colegios, hacia las instituciones de educación, donde se les puede ofrecer distintas cosas sin ser en la parte de uniforme, que puede ser proyectos como que tienen cocina, los precios delantales, la mantelería, los cortinados, otros, las bolsas que se reparten, por ejemplo, a fin de año, los fines de curso, donde se guardan los cuadernos, ese tipo de... A eso más o menos está enfocado esta feria acá en San Atasio y Bulluch. A pesar de que en este caso la propuesta es para el Día del Niño y la Niña, y que está focalizado para eso, el espacio, de todas formas, es un espacio en que todos comercializamos. Por eso que la cooperativa se encarga, en cierta forma, de engancharnos a todos para poder comercializar lo que no es para un niño, de todas formas. A nivel de diferentes colectivos y diferentes emprendedores de la zona y de otros departamentos, se están realizando procesos educativos y de formalización y de inclusión muy, muy interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!